Hola amigos, bienvenidos a Gol México, y recuerda siempre que por aquí te enterarás todo lo referente a la selección mexicana. Ayer por la noche, el equipo de Real Madrid se enfrentó a las águilas de la América, y periodistas españoles impresionados con el rendimiento de la América, y más con el golazo de Henry Martín a los 5 minutos del primer tiempo. Esta es la manera que los periodistas españoles narraron el gol. Escuchemos. ¿Qué tal conjunto? Que a priori no es favorito González. Aprieta el de América, el balón dentro del área, ¡gol! ¡Gol! ¡Para Henry Martín! Marca el mexicano, el punta mexicano. El América termina anotando este primer tanto del partido con sorpresa porque se adelanta el conjunto centroamericano. Se adelanta el deos de la capital de México, vistiendo completamente de azul ante el Real Madrid. Minuto 11, partido Real Madrid 0. América 1, marcó Henry Martín. Se adelanta el Club América, el Real Madrid, que de momento vería como sus dos partidos de pretemporada. Se van al garete, perdió contra el Barça, y de momento está perdiendo contra el Club América. Miquel Basteguieta, qué sorpresas son para empezar. Sí, salta la sorpresa bien prontito, además. Ha tardado poco en adelantarse el América. Yo te decía que seguro que el equipo mexicano iba a apretar y que iba a salir con muchas ganas frente al Madrid. Pues nada, más lejos de la realidad. 0-1 y marcador en contra ya para el conjunto de Carleto. Un buen gol de Henry Martín. Lo comentabais vosotros, es un delantero muy móvil. La ha cazado en el centro del área, un poco pasiva, en este caso también la defensa del Madrid, pero lo ha aprovechado perfectamente. El delantero del Club América, con esa volea, pedía el unín fuera de juego, pero no estaba en posición correcta. El 21 de este Club América de México, que pone el primer tanto, pone el 0-1 y le ponen las cosas claras al Madrid. Este partido va en serio y si no tenían claro los campeones de Europa, pues la primera en la frente, 0-1 y antes del minuto 15. Ve, Gonzalo, te lo he dicho, Martín, peligroso, ha puesto el 0-1. Y lo que no me habías dicho es que es su primer gol esta temporada, Fran. Es el primer gol de Henry Martín esta temporada. No ha marcado las primeras cuatro en la Liga MX y ha marcado su primer gol en la temporada contra el Real Madrid. La verdad es que no es un mal estreno para el atacante. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.